Bienvenida a Mariló, fuera de micrófono, y quizá para empezar hay una cosa que está en la calle viniendo para el estudio. He visto en unos grandes almacenes a una persona que tú conoces bien, a Rocío, haciendo una gran campaña del verano en el corte inglés. ¿Qué se siente como madre al ver a tu hija, de alguna manera, ver realizado a lo mejor su sueño? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Javier, que es un gusto estar aquí contigo y con vosotros charlando un ratito. Bueno, Rocío lleva muchísimos años trabajando en el mundo de la moda, siempre ha tenido muy claro los objetivos que quería conseguir, y entre los países en los que ha estado trabajando y viviendo, de Europa, de África, incluso también que había ahí un buen comercio, y de Estados Unidos, pues ha logrado ser cara de grandes firmas, y como Victoria's Secret o entre otras, que es quizás la que más nos llama la atención, pero que también está con Calvin Klein o Donna Karam, bueno, hay firmas que yo ya me pierdo un poquito porque tampoco sé con exactitud todo lo que hace, porque es mucho. Pero bueno, el corte inglés es uno de marca España, de la moda española, de más referencia a nivel internacional, y es un orgullo para ella haberlo conseguido, y para mí, pasear por la calle y verlo. Yo bromeo con ella y le digo que es como el ojo de Orwell, que vaya donde vaya, me mira, pero me facilitan cuando no está en Madrid verla, me facilitan que me mire, porque además la fotografía tiene mucha presencia en la mirada, la campaña creo que ha sido bastante bien elegida, porque consigue mucha empatía del público, aunque tiene prácticamente cuerpo entero en la fotografía, tiene mucha presencia con la mirada en el objetivo de la cámara, y eso creo que ha enganchado bastante al espectador o al viandante. Le ponías un mensaje en algún, no sé si era en Instagram, que le decías, Rocío, el trabajo tiene recompensa, o el esfuerzo tiene recompensa. Tú eso también lo sabes bien, porque para ti tampoco resultó fácil, me imagino, al principio, conseguir los objetivos, nadie te ha regalado nada, ¿no? Bueno, pero, a ver, este es un argumento muy recurrente, o al que recurrimos con bastante frecuencia, pero yo creo que a muy pocas personas la vida les resulta sumamente fácil, y que las complicaciones de la vida son lo normal de la vida. Lo que hay que saber es lidiar con esas inclemencias con las que se adorna la vida, que son grises, claros, azules, turquesas, amarillos, rosas, negros y blancos. Entonces, la vida es como es, no nos engaña, sabemos desde que tenemos uso de razón, y nos educan, pues a nada que te digan en qué consiste la vida, que es cumplir objetivos, estar formado de ciertos valores, las metas que tienes que ganarte en la vida para que tengas una solvencia económica, ser autosuficiente e independiente, y bueno, y que estamos de paso, de paso hacia no se sabe qué, ya depende de las creencias de cada uno, pero que la muerte no es una sorpresa. Entonces, bueno, la vida para mí es mi vida, la que me ha tocado asumir, y la defino como una buena vida, dentro de todos los insabores que ella nos ofrece. Pero incluso las amarguras tienen también esa escuela de sabiduría con la que debemos conformar luego nuestra propia sapiencia. No podemos huir de la realidad de eso, decir que cada tropiezo que nos da la vida, o que queremos convertirlo en un accidente, en una desgracia, en algo que es sumamente duro, tenemos una vida sumamente dura. Pues yo prefiero ser bastante, racionalizar bastante estos pensamientos, y no ceñirme a la positividad como una excusa que está enmarcada en un estado de ánimo personal, o en una característica de la persona, sino que creo que se debe aplicar la racionalidad de que la vida es lo que es, y que no podemos tergiversarla, porque cuando queremos que sea otra cosa es cuando te llevas las sorpresas, desafortunadamente. Tú te fuiste muy joven a Costa Rica, a trabajar, y no sé qué recuerdos tienes de aquella etapa, cuando estabas empezando, que además lo compaginabas con los estudios. ¿Fue muy duro o fue un descubrimiento para ti, el país? ¿Qué recuerdos tienes de aquello? Bueno, cuando vivía en Estella yo sentía que me asfixiaba, que necesitaba romper un techo que me daba contra la cabeza y necesitaba oxígeno y respirar, porque era ya bastante curiosa, trabajaba mucho en radio, era camarera de discoteca, me ganaba la vida como puedes ganar con esos años de adolescencia. Y entonces surgió la oportunidad y me presenté en Costa Rica. Yo creo que eso fue una de las recomendaciones que yo les trato de hacer a mis hijos, desde luego que es vivir en el extranjero, que es lo que han hecho los dos. Creo que es muy necesario que independientemente de que tú, que en España todavía no se puede tener un inglés perfecto alemán y francés en la escuela pública ni privada, y tienes que trabajar mucho para conseguirlo, que hay gente que estudia sin viajar idiomas y que lo consigue, pero a base de mucho esfuerzo. Entonces es muy recomendable para mí viajar al extranjero, porque está muy bien desarraigarse de tu hogar, de tu cama, de tus padres y de las comodidades de la lavadora y todo hecho. Y es una recomendación cuando yo llegué allí, descubrí todo eso y además descubres incluso el amor real que tienes hacia tu familia, hacia tus padres y dices cosas que probablemente sin haber salido de casa no se habrían dicho jamás. Aquello fue de un crecimiento elíptico total para mi carrera con 19 años que la estaba empezando, obviamente, porque trabajaba en Radio Navarra Antena 3 y aquello fue un paso de gigante. Y me resultó muy bueno, con mucho éxito y grandes apoyos por parte de la dirección de Univisión. Cuando volvías a España, uno de los primeros trabajos, quizá no fuera el primero, harías más cosas, pero fue con Jesús Hermida. Jesús Hermida, para ti creo que lo consideras como un gran maestro. ¿Te duele que a veces no se le haya reconocido lo suficiente? ¿O que haya habido gente que haya criticado esa pose que tenía? Jesús, yo creo que ha sido admirado toda la vida y respetado por todo el mundo. Bien es cierto que a veces la familia de los hemeidianos, si hacemos algo de queja de que no existe el premio Jesús Hermida, quizás creemos que ha tenido un nombre de tanta importancia y ha implementado tanta televisión moderna cuando lo hacía, porque traerte las mañanas a televisión la trajo la idea desde Estados Unidos porque se la pidió Pilar Miró y así lo hizo en Televisión Española. Entonces fue un innovador a la hora de rodearse de un buen equipo de talento que los escogía, nos escogía uno a uno, de hacer formatos novedosos y todo el trabajo que él ha ido haciendo, incluso de la Academia de Televisión, de todo lo que él ha ido haciendo a lo largo del tiempo, yo creo que estaría bien que hubiera un premio a nombre de Jesús Hermida. Nos compensaría más a nosotros que a él mismo, porque él, que yo sepa, no ha vivido nunca con acritud semejante recuerdo. Tenía muy buenos amigos, estaba muy bien considerado y era muy respetado. Bueno, el asunto de los premios en España, pues ya sabemos a veces cómo funcionan. Pues los premios se dan a las personas que igual son de una cuerda ideológica o los premios se dan siempre a los mismos porque no le quieres dar a otros que no son de tu cuerda ideológica y creo que es un defecto estructural en España a la hora de recompensar a unos nombres y no a otros, no todo por la ideología. Oye, decir lo que piensas en este país, a veces, bueno, en este país y quizá en otros, ¿no? Tiene un precio, ¿no? Tú siempre has intentado ser, bueno, valiente y sincera con lo que tú piensas, ¿no? ¿Qué cosas te han pasado que realmente no te hubieras, que te hubieras arrepentido de haberlas dicho quizá para evitar esas broncas, esas polémicas? No, empezar a pensar el pasado que hubieras sido si hubiera cogido otro camino me da una pereza tremenda, sobre todo porque no tiene vuelta Dios a Javier. Entonces, lo que se dice es que de las cosas que has vivido aprendes para recordar, incluso con el paso de los años, encontrarte nuevas situaciones que pueden repetirse y que tienen ciertas similitudes. Y entonces yo trato de recordar, a ver, si tengo que ir avanzando en la gestión de esto que me está ocurriendo a nivel profesional o personal, a ver, remítete hacia atrás y recuerda algo similar que sucedió. ¿Qué hiciste entonces y cómo salió? Pues hice esto y salió bien, pues voy a tratar de repetir más o menos la misma operación con la diferencia de los años de madurez posterior. O ¿qué hiciste que salió mal o que quieres que revierta en otro lado? Pues entonces voy a tratar de hacer ahora algo que no hice entonces que me podría venir bien. A fin de cuentas, todo es un aprendizaje constante en la vida y de todo se aprende y de todo hay que vivir con tranquilidad las cosas que te sucederán y que no sea ninguna tortura. En este país, últimamente, salir a criticar ciertas cosas que parece que es lo políticamente correcto, si tú te pones fuera de lo políticamente correcto, te llueven los palos, sobre todo en las redes sociales. ¿Qué ha pasado para que ahora haya esa especie de odio? Bueno, ha habido una evolución a través de las redes sociales. Ahora mismo, Almad Salem, que era uno de los CEOs que creó el CHAP-GPT, que tiene solamente cuatro meses de vida y llevamos por el cuarto CHAP-GPT, y entonces ahora él mismo se le ha escapado el monstruo del laboratorio y ha hablado ante el Congreso de Estados Unidos diciendo socorro, porque esto, si va mal, puede ser muy malo. Entonces, ese monstruo ya está corriendo, está cogiendo vida propia y tiene propia inteligencia y toma decisiones propias en algunos casos. Entonces, con las redes sociales, no quieren cometer el mismo error con el CHAP-GPT, con las redes sociales, porque la dejaron escapar del laboratorio de las redes sociales sin control y ahora no hay quien las controle. Pues así como el debate actual es que a Vinicius ha habido un debate sobre racismo en España, se ha visto cómo sube la temperatura en los estadios, cuando la gente se ve en la masa y cubierta y protegida por la masa y se incrementan los insultos y están protegidos por esa masa, eso ha ocurrido siempre y está llevado a las redes sociales. Y esa masa en las redes sociales, que además se disfraza más porque ocultan su identidad, ha generado estas hordas de odio que están totalmente libres de pecado, por lo menos hasta el momento. No hay ahora mismo una norma que controle eso. Y entonces hay que vivir con ello y a mí me da igual, porque cualquier comentario que alimente a las hienas, sabes que no puede ser para ti el silencio. Tú tienes que saber que están debajo del puente y que cuando abras el castillo salen los cocodrilos a devorarte. Tú abras el castillo todos los días, cruzas el puente y estarán tratando de devorarte y tú tienes que seguir con tu camino hacia adelante. O sea, la libertad de expresión no puede estar defendida constitucionalmente y encima soy periodista y no voy a callarme mis opiniones, obviamente, ni en público ni en privado, ni escribiéndolo, ni en la radio ni en la televisión. Y al que no le guste es porque la irracionalidad la tiene él y la falta de educación y cultura la tiene esa persona. Que los políticos señalen a profesionales de la información, a profesionales del periodismo, ¿qué te parece? Porque eso sí que se ha saltado una línea que antes no se había saltado, ¿no? Bueno, pues hay una extrema izquierda, sobre todo Podemos tiene la costumbre siempre de señalar con nombres y apellidos a empresarios, a periodistas y luego hace el dibujo de una sociedad que ellos le llaman pija porque le llaman los cayetanos o este tipo de cosas que son insultos y que lo que hacen es sembrar odio en las calles porque la gente terminará hablando de esos cayetanos como se habla de los panchitos, cuando se habla de los sudacas o cuando se habla de los negros. Entonces la extrema izquierda tiene esa costumbre de inocular este odio en las calles. Y bueno, hay que saber manejar quién está lanzando ese discurso, por qué interesadamente está lanzando ese discurso y lo que la ciudadanía está ya muy cansada de estos discursos de odio que vienen desde el propio gobierno, que vienen de un Estado que miente y que encima él dice que mienten los demás cuando él es el que miente. Entonces la sociedad está cansada de esta crispación verbal que está haciendo una sociedad irascible y muy susceptible y que puede saltar con poco. Lo que se pide es que los... A ver, aquí hay una política extractiva y una política inclusiva. La extractiva es la que hay ahora, que son estos que llegan al poder y que explotan a los ciudadanos para quedarse con el dinero. Y la inclusiva es manejar las instituciones para fomentar empleo, trabajo, economía y que la gente no haya desigualdad en España ni pueblos pobres como los hay ahora mismo. Bueno, pues entonces eso es lo que tienen que hacer los políticos y dejarse de tantas patochadas y de tanto discurso y ponerse a trabajar que están todo el día con la manguera regalando dinero que luego no llegan a ningún lado porque eso no arregla una sociedad. Una sociedad no se arregla regalando dinero. Pero una sociedad se arregla dando trabajo y obligando a trabajar porque hay muchísima juventud que la tenemos en casa tocándose el pie que reciben ayudas de 400 euros, se acostumbran a vivir con 400 euros al mes más luego otra ayuda de 600 de otro lado y se acostumbran a vivir con esos mil euricos y para que se ganan mil euros van a encontrar trabajo. Entonces la responsabilidad y la obligación de un gobierno para hacer un país fuerte y democrático y rico es dar trabajo a cada uno de los ciudadanos. Esa es su obligación. Entonces ahí tenemos evidentemente un sistema que está todo el día hablando del sistema sanitario. Ya está el sistema sanitario. Ahora pon más médicos. Fomenta la carrera de la medicina. Mejora la economía de los sanitarios que no quieren trabajar en la atención primaria porque se aburren, porque no quieren... Primero ganan poco y luego están en urgencias y están estresadísimos. Bueno, la atención primaria les gusta la especialidad, abrir en canal al paciente, que les compense la carrera de lo que han trabajado el gobierno, los comunidades, lo que tienen es que arreglar el establishment de lo que es la estructura de la sanidad. Pero que todos estos discursos no tapen lo que auténticamente es necesario. Que todo el mundo tenga un puesto de trabajo, que vaya de lunes a viernes, que tenga un buen sueldo y que trabajen de enero a diciembre con sus pagas y sus vacaciones. Pero no que tengan un trabajo discontinuo y que trabajen dos, tres meses al año y con eso estén trabajando el resto de los doce meses. No puede ser. Esa no es una sociedad sana. Quizá con ese tipo de críticas a los medios y concretamente a los profesionales, lo que se busca es meter miedo. Porque quizá hay profesionales que a lo mejor se plantean, bueno, me merece la pena mojarme hasta ahí para luego ser echado a las fieras, como decías tú antes, en las redes sociales. Entonces, eso no crea un poco, no hay un peligro de autocensura. Bueno, quizás en eso lo estemos incluso hasta pasando un poco. Porque yo creo que ya hay mucha gente que se está yendo de tutor. Yo nunca lo he tenido. Pero que hay gente que ya se está yendo de tutor porque es una pérdida de tiempo y además que les desgasta mucho porque es que no me hace la pena meterte en una plaza en la que te van a solo insultar. ¿Por qué? Porque la gente que está en los medios no sabe utilizar el yin y el yang. Es decir, o buscar el equilibrio del argumento. No son lugares de debate. No son lugares para el consenso. Son lugares para la lucha. Está así diseñada, en eso la han convertido. Y no merece la pena a mí meterme ahí. Yo creo que es una evolución de, pues mira, hubo una o al principio del siglo que empezaron a crearse las televisiones y que eran como lugares libres donde vivían los periodistas para transmitir información que era lo más valioso. Luego llegaron los empresarios y los periodistas empezaron a dejar de dirigir. Los medios de comunicación estaban dirigidos por empresarios. Entonces, al empresario le importa tanto la calidad de la información sino el precio de la misma. Y por eso se hace una información espectáculo, una información show para rentabilizar y meter publicidad. Entonces, ahora también los periodistas, que esto es de toda la vida del señor, no son los de ahora, por Dios, nos acordaremos de muchos periodistas que se han dado a los políticos de su cuerda ideológica. Y ha habido conversaciones que se han grabado con micrófonos presuntamente cerrados que estaban abiertos y que decían tensión, tensión, tensión. O sea, que esto ha existido siempre. Entonces, los periodistas también tenemos que tratar de mantenerlos de la mejor forma y con independencia. Pero claro, para eso, los poderes privados no pueden estar dominando tanto los medios de comunicación y tienen que dejar que el periodista sea libre e independiente y hacer su trabajo. Y las cadenas públicas, que es otro modelo que tenemos en España, pues también se lo tienen que mirar porque hacer fijo a un periodista pues puede acabar con su curiosidad y con que se convierta en un funcionario que le convence trabajar solamente siete horas, que ahora pida trabajar de lunes a jueves y que ahora porque está la vecina del tercero con COVID no voy a trabajar. Entonces, eso hace mucho daño a una cadena pública. Porque la cadena pública, siempre los sindicatos piden que haya producción propia, pero cuando quieres hacer producción propia es un problema porque la gente se quiere coger sus bajas con todo el derecho, pero luego de repente desaparecen y no sabes por qué porque sale al médico y tienes que hacer un programa de televisión. Es decir, este es un compromiso serio por parte de los sindicatos que, por otra parte, se han quedado bastante obsoletos. No están en el siglo XXI. No defienden al trabajador y están bastante perdidos. Y desde luego, en el periodismo yo creo que la responsabilidad es individual para preservar nuestra función. El otro día, ayer mismo lo mencionaba y lo recordaba Gabriel García Márquez, hablaba que el periodismo es el oficio más bonito del mundo. ¿Y lo es por qué? Porque fiscalizas a todo lo que hay en tu entorno, a la política, a la economía, a la sociedad, a ti mismo, a las historias. Puedes escribir historias, puedes contar historias, puedes investigar historias y puedes investigar para buscar la verdad. O sea, a ti no te puede mentir un político porque tu responsabilidad es buscar la verdad. Entonces yo creo que el periodismo, tenemos que hacer un trabajo individual de fortalecer nuestra carrera para que siga siendo el cuarto poder. Estella, Andalucía, Sanlúcar, Sevilla, ¿cómo se combina un poco esos dos, digamos, casi extremos de la España? Con mucho ave, mucho tren y mucho avión. Con toda paz, con toda paz porque también afortunadamente los años han ido permitiendo que nuestra movilidad sea mucho más flexible y que podamos hacer combinaciones rápidas en dos días. Entonces bajas a Sevilla a trabajar y al día siguiente has vuelto. Por la mañana bajas, subes a Madrid y a la tarde ya has cerrado los negocios y bajas a Andalucía y Sanlúcar de Barrameda. A mí no me pueden decir, o no me gustaría, aunque lo puedan decir, que quieres más a Navarra que a Andalucía, Costa Rica que a Madrid o que Nueva York. No, porque esos son pensamientos limitados provincianos que tienen quizás muchas barreras mentales. No se puede decir que quieres más a papá, mamá, pues los quiero a los dos. Entonces ni más a uno ni a otro. Los dos son necesarios, los dos me complementan, los dos han formado mi manera de ser y para mí Madrid, Costa Rica, Estella, Nueva York, Sanlúcar de Barrameda, todos han conformado mi personalidad y mi carácter. De otra forma, si no hubiera salido nunca de Estella, pues sería de otra manera distinta. Pues ni mejor ni peor, no lo sé, pero distinta. Desde luego porque las experiencias que yo he tenido han ido formando mi personalidad y dándome crecimiento. Bueno, Estella tienes tus raíces y tienes creo que también muchas amigas con las que viajas de vez en cuando, organizáis algún tipo de reunión, de viajes o... Pues acaban de estar... Mantienes esa relación porque hace unos años... Acaban de estar este fin de semana aquí y nos vemos muchísimo porque somos seres vitales. Nos hacemos falta, llevamos juntas desde los 12, 13 años en el colegio y nos hacemos mucha falta mutuamente. Acaban de estar en Madrid, hemos estado en el teatro, hemos ido a sitios... Pero en Madrid es infinita. Pues que les diviertan y que nos lo pasamos bien. Son tejidos, como la familia, que el amor no solamente viene de una relación de pareja, sino que el amor también viene de la forma que has ido construyendo desde pequeñito y es una estructura que me mantiene firme. No me han fallado, como mi padre y mi madre, que aunque no vivan, son ejes que los he convertido en un eje transparente, como si fuera un cristal transparente y su alma está ahí, que yo lo veo y de alguna forma siguen siendo mi sostén, pero ellas son físicas y existen, están vivas y nos damos muchísima vida. Para mí son mi centro, mi eje, mi equilibrio, como también mi familia, obviamente. Eso hay que apoyarse mucho porque creo que una de las cosas más importantes del mundo es el amor. Claro, lo que pasa es que la popularidad de alguna forma te hace sentirte observada cuando vas fuera de tu lugar de trabajo, cuando viajas. Yo no sé hasta qué punto eso te coarta, te sientes menos libre o te gusta estar con la gente y no te importa que te desvaren en la calle, te digan una foto, otra foto... No, no soy Rihanna ni Bisbal, esas sensaciones no se crean. La gente, pues igual en los años 50, veían a un famoso que además tenía la obligación de guardar misterio, ser ciertamente inaccesible y aparecer algún día puntualmente en un lugar porque había ese halo de dioses con D minúscula. Ahora no, la gente está acostumbradísima a ver por la calle a 20.000 millones de famosos y no pasa nada. Ya está, pues un autógrafo, una foto, es de la cesis y el paz. Oye, si te dijera que eligieras entre Pablo Iglesias, Yone Belarra, Irene Montero, ¿con cuál te quedarías? Con ninguno, nos mandaría a todos a su casa ya que disfruten del chalé, en plenitud. Ya que ella ha hecho con el dinero de su padre lo que daba la gana, pues entonces que los demás también podamos vivir como nos da la gana, sin sus presiones. Tú le pusiste una denuncia además por razones un poco, ¿no? De machismo, de eso que... Bueno, eso sucedió en el momento que sucedió, pero exactamente en el Instituto de la Mujer se puso la denuncia pertinente, yo lo hice y ya está, creo que era necesario demostrar de qué perfil es este personaje. Si yo te digo algunos personajes, podrías hacer algún tipo de consideración o de retrato, por ejemplo, a nivel profesional, ¿no? Carlos Herrera, con el que has convivido durante 20 años. Pues fue mi marido, el padre es el padre de mis hijos, tenemos una relación estupenda, lo llevo diciendo desde que me he divorciado, pero vamos, lo tenéis todavía muy reciente, no habéis superado nuestro divorcio, pero no nos importa y es uno de los mejores profesionales que han influido mucho en la conciencia social de los españoles y que de él dependen personas que necesitan construir una línea ideológica, como sentirse acompañados, porque yo le he escuchado en muchísimas ocasiones gente que llevaba años con depresión metida en la cama y que al escuchar su voz les ha servido de compañía y algunos han salido de ese dormitorio para poder andar. ¿El rey emérito? Bueno, a mí me gusta llamarle rey honorífico, bueno, es un hombre que tendría, un rey que tendría que estar en España y que los trapos sucios, a mí me enseñó mi madre que fuera así, los trapos sucios se solucionan dentro de casa y aquí tenemos que haber arreglado este asunto y no hace haber esto convertido en una vergüenza internacional. ¿Felipe VI? Y una humillación internacional. Pues digamos que sigue siendo el rey ejemplar y que ha tenido una escuela importantísima de su padre en todos los sentidos, desde pequeñito que él sabía lo que se estaba cociendo en su casa y lo ha vivido con muchísima discreción, ha observado a una madre sacrificada que sabía también lo que le estaba pasando y que ha tenido una escuela humana pues muy duro, de una familia pues diversa, ahora dentro de esa posibilidad de familias diversas que hay, pues legalmente la familia real es diversa y han construido en una familia real del siglo XXI limitada, pues están obligados a ser súper ejemplares, muy ejemplares. Leticia. Y al cometer el mínimo error. Doña Leticia, ¿qué te parece? ¿Está ejerciendo bien su papel? Hay que reconocer el mérito que tiene que una plebeya haya entrado en una casa que se encontró y hay muchas cosas que vio y que hubieran, me imagino, condicionado sus comportamientos, sus conversaciones internas, dentro del matrimonio, dentro de la familia y que podemos adivinar, pero no podemos obviamente asegurar. Trabaja mucho, trabaja todos los días y yo creo que las críticas que se le hacen ya son exageradas y sin sentido muchas de ellas. ¿Pedro Sánchez? Bueno, pues espero que pase a la historia como él desea, justamente por el rey felón, el mentiroso. El nuevo líder de la oposición y candidato a la presidencia, Núñez Fijo, ¿qué te parece? Bueno, muy gallego, es muy gallego, muy clásico, un conservador un poquito que podría inclina más hacia lo liberal, pero creo que al Partido Popular ahora mismo le llega el cambio de ciclo, pero el futuro del Partido Popular creo que está en otros nombres que se ajustan bastante más a nuestra realidad. ¿Santiago Bascal? Bueno, pues un hombre que quizás se encuentra en sus seguidores que es la única voz que contesta con contundencia a las mentiras de Pedro Sánchez, y sin tapujos, pero que las políticas que defienden desde el partido no pegan en España realmente, hay que explicarlo bien, o sea, nadie entiende ni las cuestiones del aborto, ni las cuestiones de la inmigración, estas cosas las tienen... Estas cosas o las explican bien, o si las han explicado bien es así, no tienen cabida futuro en España, o sea, ahora mismo no se puede hacer una cuestión sobre el aborto, echar para atrás eso, ni se puede hablar de que la inmigración son todos delincuentes, no. O sea, que es verdad que tienen que explicarlo mejor para sus resultados, buenos o malos, pero lo tienen que explicar mejor, no lo explican. ¿Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid? Pues, uff, tiene unos cojones bien armados, y además es que no levanta la cabeza, pues yo creo que Isabel Díaz Ayuso sí que tiene un gran futuro en la política, un gran futuro en la política. Creo que representa bastante bien a la familia del Partido Popular, que tiene esa vertiente liberal, que tiene un poquito de esa... ser contestataria, y que no se calla, porque además le ataca hasta Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha hecho una política, una campaña nacional, plebiscitaria en sí mismo, en unas municipales, pues imagínate lo que pasará con las generales. Si va contra Isabel Díaz Ayuso, o sea, que le tiene bastante miedo. Y eso se delata. Yo creo que tiene muchísimo futuro y será de agradecer que continúe. De la polémica esta que se ha organizado a raíz de lo que pasó en Mestalla entre el partido Valencia-Real Madrid y con Vinicius, ¿crees que se está sacando un poco de madre somos racistas o menos racistas en España? Bueno, no es lo más adecuado que Lula da Silva en el G7, que es donde estamos nosotros hablando de nuestros países, y llevarnos bien de repente suelte que somos racistas. Pues si nos pusiéramos nosotros a contestar que es Brasil, ya entonces habría un conflicto diplomático y tampoco es como para que llame a llamar explicaciones a la embajadora. O sea, me parece excesivo. Ahora, eso como el ministerio en España que de repente han hecho una carta conjunta a espaldas del propio gobierno de Pedro Sánchez. De la parte de socialismo, claro está, porque la ha hecho Podemos esa carta. A ver, está muy bien que se haya provocado este debate. Yo creo que Vinicius tiene la perfecta personalidad para que esto sea ya un antes y un después. En Inglaterra no se insulta. ¿Por qué? Porque en los partidos de fútbol cuando se empezaba a insultar se expulsaba a los que insultaban. Y así, bueno, cinco años sin ir al campo. Y claro, ya otros insultados, otros castigados, otros insultaban y otros castigados, pues nadie insulta. Y eso tiene que ser así. Es la única fórmula. Es decir, el gajo del estadio donde estaban profiriendo insultos, todos estos, los que se compruebe que insultaban, cinco años sin ir al campo. Ahora, sí que es verdad que hay un subconsciente en el que hay pequeñas cosas que hacen al tejido social con ciertos tiznes machistas que debería la gente esforzarse en mejorarlo. En mejorarlo. no con la obviedad que eso, por supuesto, que es racismo, gritarle lo que le gritaban. Eso, por supuesto, que como le tiraron un plátano también a Daniel Alves, y además es de mucho más atrás, de Roberto Carlos, también se le insultaba. El mamacaco, bueno, es una palcarta que es que ha aparecido ahora en los medios. Claro, es que era como que tuvieran que pedir perdón. Vamos a ver, es que esto que es, les vamos a tratar como a los negros en la esclavitud, pero en el siglo XXI, con una modalidad moderna, no. Es intolerable, absolutamente intolerable. Y hace falta que esas normas vengan de ese foro, que es como una red social encarnada, ¿no? Esa red social a la que hablábamos, que la gente insulte, que son llenas, devorando carnaza, y en los estadios de fútbol, cuando hay este comportamiento, es esa representación de las redes sociales ahí encarnada en un estadio. Eso hay que castigarlo radicalmente. ¿Lo tiene que castigar? ¿Quién los tenga que castigar? Obviamente que sí. Oye, una cosa que me había olvidado preguntarte el feminismo que tenemos. Bueno, pues ahí hay feministas más radicales, menos radicales, pero quizá hay una... No sé si a ti te parece que hay gente que ha llegado hace poco y que piensa que han sido ellos los que han empezado a hacer esa lucha feminista. No sé si estamos en un país en el que hemos perdido la memoria, porque quizá gente más de tu generación ha luchado y no se ha tirado luego, no se ha puesto ninguna medalla, ¿no? El feminismo que está haciendo ahora mismo el Ministerio de Igualdad, porque es el actual, antes de este Ministerio de Igualdad existía el feminismo constructivo y en el que íbamos avanzando y evolucionando. Demuestra la ignorancia que no conocen nada de la historia del pasado que se ha hecho a lo largo del esfuerzo de muchísimas mujeres que consiguieron que todos los avances, desde votar, estudiar carreras, o simplemente que a día de hoy sigamos luchando para que en las directivas y consejos de administración haya mujeres preparadas para poder dirigir. Son una banda de ignorantes que limitan la lucha feminista a una talla de ropa o a un tipo de sexualidad o con estupideces de darle la baja a una persona porque tenga la menstruación y le esté doliendo y en cambio no piensan que las personas que tienen menopausia, las mujeres que tienen menopausia, también pueden encontrarse indispuestas para ir a trabajar. Es un feminismo de estúpidas. Además, las leyes estas, no sé qué tú opinas, de la ley trans, de las leyes que se han puesto en marcha, solo sí o sí o... Estamos mezclando muchas. Ya, no, te voy a decir que al final es que no es lo mismo la ley trans que sí. Ya, pero no se puede... No, en esto no, porque es verdad que a mí me gustaría que los transexuales tuvieran una defensa explícita, bueno, las trans y toda la gama, explícita para que tengan todos los apoyos psicológicos, médicos, sanitarios, pero también profesionales. Porque a mí me gustaría que los transexuales no están solamente en la cabalgata del orgullo gay. Yo quiero ver los transexuales de abogadas, de abogados, y en política, y en medicina, y que te atiendan con toda la normalidad del mundo. Eso sí. Ahora, la ley del solo sí o sí es la demostración de lo peligroso que fue que Pedro Sánchez pusiera en el Ministerio de Igualdad a Irene Montero, porque una ignorante, también ella como la que redactó la ley, cometieron uno de los errores más graves que se ha cometido en la historia, porque es una panda de ignorantes que han sacado de la cárcel a mil y pico agresores sexuales y violadores que ya no tendrán que volver a prisión hasta que vuelvan a cometer un delito, obviamente, y que han convertido a las víctimas, que es una cosa muy de este gobierno, convertir a las víctimas otra vez, bueno, revictimizar a las víctimas, en ponerse en peligro mujeres que han sido asesinadas y que no pueden salir del cementerio para criticar lo que han hecho con esta ley, o mujeres que tienen miedo porque tienen que abandonar los pueblos porque es que los violadores o los agresores sexuales están volviendo otra vez a los mismos municipios, mujeres que habían dado pasos hacia adelante psicológicamente y dan ahora pasos porque se están otra vez armando de miedos y con los hijos que se genera un conflicto de que a ver ahora el padre sale de prisión y tiene que ver a los niños, o sea, se ha formado una de las mayores barbaridades que se ha hecho a nivel legislativo en la historia de España y esto tiene un precio y ellos la soberbia de que ni piden perdón, siguen diciendo que está bien hecho y no se van y no les dimiten y eso es responsabilidad de Pedro Sánchez, claro que sí y Irene Montero, obviamente. O sea, Carmen Calvo no la quiere ni ver y ni Margarita Robles, obviamente, que lo han dicho públicamente pero como no tienen que hacer conflicto dentro del gobierno pues entonces tienen que hacer disimuladamente ese discurso, pero es un insulto absoluto el que siga este tipo de personas en el gobierno. Como visitante, bueno, como medio andaluzas de alguna forma, como persona que vas mucho a Andalucía, ¿es muy diferente la Andalucía de hace 10 años a la Andalucía de ahora? ¿Ha cambiado a mejor o a peor? Andalucía tiene una cuenta pendiente que ha sido 40 años de socialismo y hombre, en 40 años claro que cambiaron las cosas, faltaría más que no cambiaran, pero ahora mismo el Instituto Nacional de Estatística ha publicado Pueblos Ricos Pueblos Pobres y de 34 municipios más pobres de España 30 son de Andalucía y eso es de una construcción de políticas de desigualdad que han hecho una estructura fallida y entonces han hecho que eso sea como dicen no, es que la pobreza viene por un fallo estructural del clima, del tipo de región, de que hay sequía, no, no, esto es un problema de una política que se ha hecho mal y que ha generado que eso se convierta en una estructura que ha hecho que falle una sociedad. Si a una sociedad no le das riqueza es lo que te comentaba antes Javier, si en esta reflexión va concatenado todo, si a toda una sociedad le das educación, la educación les va a llevar a ellos a que tengan una herramienta para generar un negocio, un trabajo y luego si durante esos 40 años de socialismo hubieran estado más pendientes de construir sociedad que en pagar a funcionarios y a empresas para que les votaran hubieran invertido mejor ese dinero. Ahora están todavía los seres y estamos pendientes de que griñan, que lo dirán después de las elecciones, si está ya como para poder con su cáncer de próstata está para entrar en la cárcel o no, estamos todavía pendientes de que se revenen cien juicios del caso de los seres de Andalucía que son reales de unas juntas de Andalucía una detrás de otra que han estado robando de una forma absolutamente sistémica y estructural al pueblo andaluz de dinero que es del pueblo andaluz. Ese dinero no se invirtió en educación, no se invirtió en sanidad, no se invirtió en empresas, no se invirtió en la sociedad y por lo tanto ha hecho una sociedad que tiene deficiencias culturales, por lo tanto empresariales y por lo tanto de resultados para tener pueblos ricos y es una vergüenza que una de las regiones que es la sustancia de todas las regiones de España porque tiene muchísima riqueza sea una de las más pobres entonces lo que tiene que hacer el gobierno actual es arreglar todo esto y no se arregla en un día ni en cuatro años. Hace falta mucho tiempo para arreglar todo este pistostio que montaron los socialistas en Andalucía. Tu rostro aparecía en un cartel de electoral en un pueblo de Aragón de Vos bueno no deja de ser una anécdota pero ¿alguna vez te has planteado meterte o te han ofrecido entrar en política o es un tema que nunca lo has y te lo has planteado? Ni me lo he planteado ni probablemente ni me lo han planteado ni me lo plantearé obviamente ha sido una anécdota me lo tomo como una anécdota divertida y no tiene más recorrido en absoluto nada ya te digo que mi profesión para mí es lo que más me permite si ellos publicaron y dijeron que habían corregido inmediatamente en imprenta y que habían pedido disculpas no le he dado más importancia que reírte un poquito ayer y ya está no tiene más recorrido muy bien Mariló pues ha sido un placer y muchísimas gracias por este rato tan agradable a ti y mucho éxito chau